Música 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 Bienvenidos, bienvenidos todos, ya comenzamos con la función que presenta Promociones Rosales Desde el Centro Cívico de Ecatepec, la despedida del vampiro canadiense de la afición de Ecatepec Los saludamos con mucho gusto, Miguel Reducindo, Adrián Mendoza, estamos listos Mike ¿Cómo está el único comentarista de lucha que ha sido admirado por generaciones y generaciones y generaciones y generaciones? Pues hace mucho que no lo veo Adrián, pero espero que esté bien Y bueno, pues estamos arrancando justamente las acciones desde el Centro Cívico de Ecatepec Un público muy participativo que se ha dado cita el gran número en este escenario Y como bien lo dices, tenemos grandes, grandes emociones en unos momentos más con estos jóvenes gladiadores Y con todas las estrellas de Lucha Libre AAA que se han hecho presentes en este escenario ¡Ya se va el vampiro! ¡Qué recuerdo tienes del vampiro canadiense! Muchísimos Miguel, y tú debes tener aún más, porque tú lo has de haber traído a México Miguel Se está despidiendo de todos los aficionados Y bueno, pues hoy ya se escala esta gira de despedida del vampiro en Ecatepec ¿Tú qué recuerdos tienes del vampiro canadiense? Pues muchos, muchos que estaremos comentando más adelante en esta munción Pero por lo pronto estamos viendo a la sangre nueva De la Lucha Libre Se estaban enfrentando Calibre Star y el Bendecido Y ahora serán Belzebú por el lado de los rudos Y este joven espectacular El dragón suicida Los hombres que se harán el mayor daño posible en este segundo relevo de la primera batalla Que les estamos llevando Vaya que vienen con el ánimo hasta las nubes Están verdaderamente motivados Correcto, es un ambientazo Estos son los jóvenes valores de Promociones Rosales Además, el dragón suicida Un hombre que es verdaderamente espectacular Pero ya lo parten en dos Con una tacleada tremenda Se le agotó la paciencia A la esquina de los rudos Tanto Calibre Star como Belzebú Tomaron el control de la batalla Miguel, aquí nada de florituras le han permitido al dragón suicida No, para nada Rápidamente lo bajaron de la nube en que andaba Y aquí están justamente estos dos rufianes Trabajando perfectamente bien en equipo Para sacar del cuadrilátero al dragón suicida El bendecido Es el jovencito que está entrando en acción Pero rápidamente le ponen un alto Ahí está Belzebú Haciendo de las suyas Apoyándose perfectamente de su compañero Y bueno, pues ya se le está complicando muchísimo la batalla A estos jóvenes científicos, los técnicos Que hoy están sufriendo Y en serio, sobre todo Este que es el bendecido Con las artimañas de Belzebú El referee, pues nada más hace como que hace Pero no hace nada Sí, sí, se está haciendo de la vista gorda el Kiko El hombre más fit Como lo han presentado Pues bueno, se tiene que emplear a fondo Porque la rudeza está excediendo los límites Desde temprano en la contienda Llegará el vampiro Llegará Psycho Clown Llegará Octagon Junior Por ahora la plancha de gato Y las patadas para mandar hacia afuera del cuadrilátero Al dragón suicida Por eso el bendecido tiene que regresar Pero con más energía y ánimo Que un plan de ataque establecido Miguel, mira, ya le cayeron los dos rudos Y a partir de la táctica del montonero Esto sigue y sigue Bajo la misma tónica de Dominio Rudo Estamos en las acciones de la primera De la primera caída De esta primera batalla Y viene Calibre Star desde las alturas El toque de espaldas que están buscando Había cuerdas de por medio el refeririste Dos segundos No se va a levantar Prefiere Pues que acabe ya Esta tortura que están viviendo los científicos Ahora van Contra el dragón suicida El demás Esbelto de todos los gladiadores Y aquí lo llevan contra la lona No se va a levantar Llega la tercera palmada en este momento La primera caída es para los rudos Para Calibre Star Y para Belzebú Que nada más necesitaron ponerse de acuerdo Y dieron un gran resultado La primera caída es para los rudos Si, si, si Ahí está El resultado es oficial Rápido Se fueron Al ataque No lo pensaron Y bueno, ya cristalizaron el buen paso Al ganar la primera caída Ahora es Un momento interesante Para replantear la estrategia Tanto de El bendecido Como dragón suicida Tienen que planear otra cosa Tratar de venir de atrás Primero para Pensar en empatar la contienda Y ya después quizá Una Victoria Que por lo que hemos visto Se antoja Difícil Porque además Tienen comprado Al referir Miguel No tengo pruebas Pero tampoco tengo dudas Pues vamos A ver como Se sigue comportando Este bar de rufianes Ya será el llamado Para la segunda caída Y bueno No se vayan Porque vienen Grandes emociones Apenas estamos empezando Desde el centro Cívico de Catepec Son Belzebú Y el bendecido Los hombres Que van a chocar Frente En el cuadrilátero Pero llega Rápidamente Calibre Estar Continuando Tenías razón Tenías completamente La razón Tienen comprado Al referir Y no es posible Esto no puede ser Que venga la AFI La AFI La FIFA La Conducef La instancia Que sea necesaria Para Revertir Esta situación Oye Ahora tampoco Deja regresar El dragón suicida Miguel Esto es flagrante La ayuda La ayuda del Kiko Si pues está Haciendo evidente El apoyo Para los rufianes Y bueno Pues ahí está El dominio Que continúan Estos dos encapuchados Ahora Ante el dragón suicida Quien lleva Contra el esquinero Rápidamente El golpe De antebrazo El derribe Y aquí está Nuevamente Trabajando un equipo La manera En que está impactando La humanidad De este Gladiador Que ya Pues lo tienen Prácticamente maniatado No ha hecho nada Intenta Regresar a la batalla El bendecido Pero Atención Porque rápidamente Le llega Este espigado Gladiador Con la patada Directamente al rostro Prácticamente Lo ha noqueado Y van a continuar Con su labor destructiva Si al dos contra uno Como ha sido Desde El inicio De la contienda Contra la esquina Va el bendecido Allá proyectan También Al dragón suicida Puede ser aquí Lo auxilió Y no se han percatado Los rudos Acá está Belzebú Un super patada Lo conectó Lo conectó De lleno Sobre el rostro Y desde las alturas Tijeras Peligrosísimo El movimiento Tope En el centro Del cuadrilátero Después Las patadas De canguro Hacia abajo Va el propio Belzebú Miguel es La reacción De los técnicos Aquí están Los científicos Los jóvenes De la espectacularidad Regresando a la batalla Prácticamente Es el primer momento En lo que llevamos De esta confrontación Que están metiendo Las manos Belzebú Es el que está A manos Del bendecido Y del dragón suicida A toda velocidad Con ese abrazo Viene también La patada El rodillazo Certero Por parte del dragón Suicida Este jovencito Que vaya Que está despertando A todo el graderío Intenta Calibre Star Regresar a la batalla Sin embargo Ya agarraron su ritmo Estos jovencitos Estos técnicos Y van A aprovecharlo Al máximo Aquí lo tienen A modo A Calibre Star Con la doble patada Dejándole en malas condiciones Puede ser el momento Para buscar la eliminación Y parece Que así lo va a ser El bendecido Nada Lo tienen ahí Nada más Humillándolo Prácticamente Mientras que está Regresando ahora Belzebú A la batalla Intentaba sorprender A los rivales Sin embargo El sorprendido Fue él Y aquí viene El bendecido Nuevamente Parece que van a repetir La dosis La dosis Viene A toda velocidad Del dragón Aquí está Las patadas Certeras Contundentes Ahora si es el momento De acabar Con este hombre Viene el top de espaldas El refer dice dos Y llega la tercera palmada Esto prácticamente Está escrito Adrián Y no le quería contar La tercera palmada El Kiko Mejor se quiere Tapar los ojos No soporta Que esos muchachos Estén A la baja Bueno el mortal Desde la segunda cuerda Esto va a ser todo Lo dijiste muy bien Miguel Mero trámite Para que la contienda Se empate A una caída Por bando El panorama Es todo miel Sobre hojuelas Para El dragón Suicida Y también Para el bendecido Y ahora si Quien los va a frenar Contra tu voluntad Kiko Contra tu voluntad Ahí están Los técnicos Levantando la mano En señal de triunfo De esta segunda caída Supieron Resolver El conflicto En el que estaban Inversos Y ahí están Empatando la batalla A una caída Por bando En cualquier momento Arrancarán las acciones De la tercera Y definitiva caída Y ahora si será momento De echar toda La carne Al asador Hoy es La despedida Del vampiro canadiense Aquí en Catepec Pero lo que son Las cosas Estoy seguro Que ninguno De estos Cuatro gladiadores Había nacido Cuando el vampiro Ya estaba triunfando En México No, no Estoy completamente De acuerdo Jóvenes gladiadores A diferencia A diferencia Del largo camino Que ha recorrido Ya en el profesionalismo Tú tampoco Habías nacido No Estaban haciendo Miguel Estaban haciendo Estaban haciendo Estaban en los planes Cuando Es que me adelanté Me adelanté Ni siquiera Llegué a las siete semanas Imagínate Quería ya ver Las glorias Del vampiro canadiense Eso es importante Y aquí están Ya las acciones De la tercera caída Es el bendecido Contra Calibre Star En el intercambio De golpes No Son de todo Efectivos Ninguno De los dos Gladiadores Y aquí van A optar Por la velocidad Del enganche Del bendecido Calibre Star Intentando Descifrar Los movimientos Que le presenta El rival Este bendecido Que Gran parte Del público Apoya Las patadas Directamente Al pecho Del enmascarado Amenaza con volar No está El objetivo En posición Y simplemente El festejo Que muchos le celebran No, no Mira que estampa Nos regaló Bendecidos Somos todos Después de ver Esta pose Sí, sí, sí Turno de dragón Suicida Y de Belzebú Para dar un paso Hacia el frente Y tomar este relevo Recordar Es la tercera caída Es la emoción De promociones Rosales Desde el centro Cívico De Catepec Una buena entrada Y muy buen ambiente Para ver Esta escala De la gira De despedida Del vampiro Canadiense Contra las cuerdas Con el candado A la cabeza Le pone velocidad Una de las cosas Que mejor maneja Este gladiador Aquí está La agilidad Que posee Se le escurre Se le escurre Un error Un error Un error Darle la espalda Al rival Aunque está Defendiéndose Nada Recibe el golpe Certero Este Que es En el mascarado Rudo La salida de bandera Permanece en la ceja Del cuadrilátero Todo ya fue Incorporar A los rivales Para esto Para que se lance Con una plancha Cruzada El bendecido También ha hecho Lo propio Dos ataques Poderosos Los que han concretado Los técnicos Vamos a ver Si le pueden poner La cereza En el pastel Miguel Pues tienen todo Para lograrlo Por lo pronto Ya están regresando Los cuatro contendientes Son los científicos Los que están Dominando las acciones Después de esos Movimientos Esos lances Espectaculares La salida de bandera Para los técnicos Reaccionando De esta manera La patada Que se lleva Belzebú El bendecido Y el dragón suicida Desde las alturas Ahí está El toque de espalda Dice uno Dice dos Se acabó Esta batalla Es para los científicos El bendecido El dragón suicida Que vaya Que hizo vibrar Para la gente En esta presentación En el centro cívico De Catepec Ya tenemos Ganadores De la primera batalla Y son los técnicos Que exhibición Con el panorama Cuesta arriba Lograron Alcanzar Y arrebatar La victoria En esta primera Contienda Desde el centro cívico De Catepec Y para todo el mundo A través de la pantalla De más lucha Nosotros Continuamos Con más Porque todavía Queda muchísima Pero muchísima emoción ¡Claro! 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 con el poder de los peces en el campo de la facción de hoy, Lulantica. Bien, amigo. Yo soy de la secundaria, después de como la faca, Daniel. Uno de los finales con más competitividad, más verdadero, más enredado se llama Jorge. Están llevando de los técnicos para ser estrella y al tener estampa en nuestro campo. Por eso les presentamos a... Tempo. Es que Pachuca, yo creo que es como muy, muy poco de llegada que es muy importándose a Johnny, un mundo cada. Este año va por su nombre de ti, Máscara P. Brunce. Y vamos a recibir, que presentará... La partida. Esta es la primera, primera partida. Continuamos desde el Centro Cívico de Catepec. Ya lo oyeron ustedes. La presentación de esta segunda batalla. Elementos interesantes, sin duda alguna, jóvenes todos. Muchos de ellos, pues han estado puliéndose justamente en el gimnasio de Psycho Clown. Y bueno, vamos a ver el primer enfrentamiento entre Lunatic Fly y Tempo. Este gladiador de Rosa, que viene de una lesión importante, que lo dejó fuera de los cuadriláteros, pues prácticamente por un año. Pero hoy, hoy viene a recuperar el tiempo perdido. Correcto, Miguel. Arriesgado el estilo de estos gladiadores. Oye, qué ovación se llevó la parquita cuando fue presentado en este Centro Cívico de Catepec. Pero está comenzado con el intercambio de conocimiento en el centro del cuadrilátero. Cruzeta las piernas. Además, coloca el peso sobre la espalda de Lunatic Fly para impedirle la escapatoria. Ahí la consigue finalmente. Plancha en corto, nada para nadie. Frente a frente después de este primer intercambio. Lunatic Fly, un hombre quizá encasillado en el estilo aéreo, en los movimientos arriesgados. Pero también lo hemos visto terminar las contiendas, por ejemplo, con una buena llave de rendición, Mike. Sí, sí, sí. Es un luchador prácticamente todoterreno, que lo mismo sabe rodear, que es ser técnico y espectacular. El puente olímpico, que estaba aplicando tempo, no le alcanza para acabar con su rival. Y eso continúa. El candado a la cabeza del que se está escapando tempo. Ahí quedan frente a frente estos dos gladiadores. Jóvenes luchadores altamente preparados para cualquier tipo de confrontación. El público ha hecho una gran entrada, sin duda alguna, en este centro cívico de Catepec. Siempre que vea una función anunciada en este escenario, venga porque se la va a pasar. Sensacional. Y aquí están estos dos gladiadores. Continúa con el primer relevo. ¿Cuándo has venido, Miguel? Creo que es tu primera vez aquí. Sí he venido, cómo no. A visitar una que otra persona, pero he venido por acá. Ah, bueno. Pero sí acérquese. Eso tiene toda la razón. Miguel reduciendo ambiente espectacular, el que se vive en este recinto, como ahora con Promociones Rosales. Se ha mantenido este primer relevo con mucha agilidad y velocidad, pero se han equilibrado las fuerzas. Ahora no le puede hacer mucha confianza. Tempo a la esquina ruda, porque en cualquier momento se les despega el diurex. Así es. Y aquí están los siguientes invitados. Máscara de bronce ante cobre este chaparrito, que es verdaderamente espectacular. Aquí está la patada al abdomen de máscara de bronce. Van a meter mayor velocidad, mayor dinamismo a la batalla. Y esa es la tacleada de máscara de bronce, llevando a cobre contra la lona. Y bueno, vean la manera en que está jugando con las cuerdas este joven, impulsado perfectamente bien para realizar el giro. Y aquí está justamente la habilidad de estos dos gladiadores, que son realmente espectaculares. No hay nada para nadie. Ahí están mostrando la habilidad que poseen. Con bronce, cobre, talio, galio. Ya me siento que estoy repasando la tabla periódica de los elementos. Sí, puede ser, pero interesante, ¿no? Cobre y bronce en el centro del cuadrilátero. Pero mira nada más la llegada de la parquita, que se lleva la ovación, pero eso no le interesa para nada a Galio. Porque... Esto se va a dirimir en el centro del cuadrilátero, no otra vez de un concurso de baile, porque si así fuera la parquita ya va ganando. Pero ¿a poco no te contagia esa alegría la parquita? Sí, cómo no. Es la realidad. Ya más de uno aquí, ¿eh? Hoy hay algo ahí en el centro del río, Miguel. Se fue para arriba. Es que parece que hay una gotera. No. Es únicamente la estrategia de la parquita, con esa chispa que posee solamente la parquita la tiene. Aquí está el enganche, sacando a Galio de sus casillas y la ovación que se lleva una parquita que es verdaderamente idolatrada. Intenta el toque de espaldas, pero ¡eh! Ese es el movimiento clásico aquí en NKTP. ¡Correcto! Y esto despertó, por supuesto, la faceta ruda de estos tres hombres. Lunatic, Cobre, Galio. En control de las acciones en esta primera caída. Bota sobre la cara de la parquita. Proyección contra las cuerdas para máscara de bronce. Derribada. Doble. Codazo. Galio. Que está encontrando Lunatic Fly. Cara a las lámparas. En suavecito le cuenta. Pero hasta que ellos quieran se va a acabar esta primera caída, Miguel. Se están engolosinando. Galio, Lunatic. Y este que es Cobre. Están acechando a tempo este gladiador de buena estatura que está regresando al cuadrilátero, pero únicamente para ser sorprendido por los tres rufianes que tiene enfrente como rivales. Y si contamos al suavecito, pues ya van a ser cuatro contra uno. Aquí lo llevan. Contra las cuerdas. Lo llevan a las alturas. La desnocadora. Viene el trabajo en equipo de estos tres rufianes. Va a buscar las alturas. Nada. Aquí lo tienen atrapado completamente para que llegue bronce. Únicamente para llamar a la parquita. Pueden arrancarle la rendición. Parece que le arrancaron ya la rendición a tempo. Y es momento de enfocar toda la artillería pesada a la parquita. Sí, con la vacinica se fue rendido tempo. Y solo falta la coordinación de los rudos para terminar en esta caída con la parquita. Lo recibieron con un impacto. Después uno más. Cortesía del Lunatic Fly. Y solamente falta que llegue Cobre. Lo tienen en superioridad numérica. Lo proyectan contra las hogas. Elude el primer contacto. Pero no se puede quitar de encima el rodillazo de Lunatic. Ni la patada de cobre. Ni el candado a la cintura. Y el suplex alemán. Esto puede ser todo. La cuenta del suavecito llegó a tres. Por más que intentó regresar máscara de bronce. Mike. Esto es oficial. La primera caída es para el bando de los rudos. Se lo propusieron. Y en cuanto lo hicieron lo lograron. Doblegaron a los rivales. Salir con el brazo en alto en esta primera caída. Pero todavía van. Con el castigo a tempo. Parecía que ya se había eliminado. Pero todavía tiene vida. Y desde las alturas viene Lunatic. Con esa plancha espectacular. Llega la tercera palmada. Oye, el suavecito también está en complicidad de estos hombres. No tenían las espaldas planas y le contó. Bueno, porque se quiere ir temprano el suavecito. Por si había duda. También se encargaron de tempo. Habría que ir al bar, ¿no, Miguel? Para revisar si había contacto con la lona. Decías que no tenía la espalda plana. Bueno, vamos al bar a revisar. O nos esperamos a la suavecito Cam. Que ahí está presente. En este cuadrilátero, por lo pronto. Miguel. ¿Sí? Ya en Televisión Abierta Nacional. La suavecito Cam. Sí, sí, sí. Cómo ha crecido nuestro muchacho, ¿eh? Sí, lo vimos desde chiquito. Y ahora, visite, visite su canal de YouTube, suavecito. Y vea, por supuesto, la suavecito Cam. Tomas inigualables, Miguel. Las que tiene este condenado. Así es. Fíjate esta. Esta viéndola con la suavecito Cam. Enterarte de los momentos más íntimos de la batalla. Como el que estamos viviendo en este momento. Ahí está la partita. Metiéndose donde no lo llaman. Y se puede llevar... Pues una golpiza a su tamaño. Ya se escucha el llamado para la segunda caída. Vamos a ver si los técnicos pueden, pues, rehacer la estrategia. Por lo pronto, la partita con esa chispa, pues, debe guiar perfectamente bien a su equipo. Porque el apoyo del público lo tiene. Casi al unísono. Oye, la partita se regresa. Tempo y máscara de bronce. No, pues, es que con esos amigos, ¿para qué quiere rivales la partita? Lo están echando prácticamente a los leones, Miguel. Pero la partita puede con eso y más. Aunque ahorita sí le está pasando bastante mal este huesudito. Mientras vemos cómo se regodea tanto Lunati como sus compañeros. Que en este momento están agrandados. No hay entendimiento entre los científicos. Y eso les puede costar muy caro. La gente metida con los rupianes, con Cobre, con Galio y con Lunatic. Que están en espera de que cualquiera de sus rivales se decida a ingresar al cuadrilátero. Es Tempo nada. También está, bueno, están obligando a ingresar al cuadrilátero. No le hacen mucho caso a sus rivales. Pero finalmente va a ser el que se lleve la partita. Para que vea lo que se siente. Para que lo experimente en carne propia. Cumbia, Galio, Lunatic y Cobre se están despachando a lo grande. Y solamente falta máscara de bronce. Le ofrece la mano, sí, que se la dé, Miguel, por supuesto. Mira, Lunatic es un caballero de pergamino. Tú se la darías. Tú le darías la mano. ¡Claro! Le compraría una casa si me la estuviera ofreciendo, Miguel. Sobre todo aquí en el KTP, cómo no. Y aquí viene, pues, siguiendo la estrategia. La misma estrategia de la caída anterior. Estos rubianes, trabajar en equipo. La patada ahí. Sorpresiva contra Máscara de Bronce. Quien llevan sobre las cuerdas. Enfrente contra la lona, Galio. Pobre, haciendo buen equipo. Quieren acabar rápido con esta caída. Buscando el toque de espaldas. No pasa nada. Rápidamente la partita y Tempo. Llegan al rescate. Pero únicamente se llevan, se llevan su merecido. Ahí está. Los rudos domindando las acciones. Desechando a la partita que ya está dentro del cuadrilátero. Únicamente para esto. Para llevarse la patada. Y después, la serie de castigos que seguramente le tienen planado a aplicar. Es que les han cerrado todos los espacios. Inmediatamente vienen los ataques de los rudos. Y ahora también van por el suavecito. ¡Ándele! También el suavecito, Miguel. Ya se agremió. Le debería de dar pena al suavecito. Camina como monjita, por Dios. No, no, no. Yo no pensé que lo hubiera agremiado a este séquito. Mira la pasada que le están dejando a tempo. Oye, el suavecito ya nada más tiene el nombre, Miguel. Ahora es un auténtico rufián. Sí, sí, sí. Por un corazón duro como piedra este suavecito. Cuando ya están sometiendo a máscara de bronce. Lo tienen en malas condiciones prácticamente contra las cuerdas. Y aquí lo lleva nuevamente para meter mayor velocidad. Es el rebote de máscara de bronce haciendo perfectamente bien el giro. Y aquí está la equivocación de los rudos. Viene la parquita apoyado por máscara de bronce. Intenta el tome de espaldas. Logra el giro. El conteo del suavecito. Dice uno, dice dos. La tercera palmada. Llega también el vuelo de máscara de bronce. Y Tempo, Tempo encargándose de este jovencito, de este gladiador. Que ya no tiene nada que hacer. ¡Caray! ¡Cómo es la lucha libre! ¡Pues en un abrir y cerrar de ojos empató esta contienda! Oye, el suavecito les tiene que levantar la mano para hacer oficial el resultado, Miguel. Claro, pero después de lo que hizo, no se lo van a permitir. Yo no dejaría ni que me dirigiera la mirada el suavecito después de sus fechorías. Pero bueno, ahí está. Oye, ya se puso rudo también máscara de bronce. Ya sacó el cinturón. Que no le falten al respeto a la autoridad. ¡No, no, 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 no! Esas prácticas no están bien. El suavecito en cualquier momento puede descalificarlo si le siguen buscando tres pies al gato. Lo que sí es que ya llegamos a la tercera caída, Miguel. La caída definitiva para determinar quién va a ganar esta contienda. La segunda que estamos llevando para todos ustedes en esta función de despedida del vampiro canadiense. De la afición de Ecatepec que hoy ha hecho una gran entrada para ver esta emoción. Esta función que presenta Promociones Rosales, Miguel. Y que ahí vamos, ahí vamos. Como agua entre los dedos está yendo esta función. Quisiéramos que fuera eterna, Mike. Como eterno, quisiéramos que fuera la carrera del vampiro canadiense. Debe ser un gusto sin duda alguna. Ahora sí le faltaron al respeto al suavecito, pero él se lo buscó. La gente quiere otra. Pero no, ya es mucho. Ya es mucho contra el suavecito. Debe ser un gusto y un honor para todos estos gladiadores. Ser parte de una función tan importante como es la despedida del vampiro canadiense de Ecatepec. De la mano de Promociones Rosales. Y ya estamos llegando a las acciones de la tercera caída. Son los hombres que arrancaron con la batalla. Lunatic Fly y Tempo. Que va al duelo de popularidad. Pues la gente se le entrega lo mismo que a sus compañeros técnicos. No así al Lunatic Fly. Este es Tempo dejándose querer por el público. Sí, sí, sí. Si esto fuera un aplausómetro ya se hubiera terminado en favor de los técnicos. Pero todavía no. Tienen que echar un poquito más. La carne al asador. Ya lograron igualar, pero ahora no se les puede escapar el momento. Lo sabe Tempo. Consiguió una buena patada, pero lo atrapa. Galio. ¡Ay, no! Iba a decir, ese es mi galio de oro. Pero mira la equivocación. Provocada por el propio enmascarado Rosa Tempo de la primera, la segunda, la tercera. Qué manera de escalar. Se proyecta, engancha y la derribada. Con mucha plasticidad el movimiento y la caída. Una patada más. Logra derribar y después con giro incluido la patada sobre la nuca. Se va sacudido Lunatic Fly. Quiere volar, amenaza con hacerlo. Pero se le mueve el objetivo. Y esa es la manera en que el público de Catepec le está respondiendo a Tempo. Va al relevo y será por un lado Bronce. Por el lado de los rufianes. Este chaparrito con un talento extraordinario. Esperando a rival y será Máscara de Bronce. También gran agilidad que tiene este gladiador. Aquí metiendo el estilo clásico de Máscara de Bronce. En una confrontación, en un relevo por demás interesante. Pero cuidado porque ya le llegaron los dos rivales. Y al dos contra uno lo están bajando de su nube. Eso es lo importante que tiene Lunatic Fly que sabe perfectamente bien en qué momento ingresar y cometer una pechoría. Es que fue la táctica que les dio la ventaja en el primer episodio. Y buena parte del segundo. Tienen que regresar a los orígenes. Y aquí está Máscara de Bronce desde la tercera mortal. Enganche derribada. Sensacional la manera de hablarse de tú con las cuerdas. Otra vez la equivocación entre Lunatic y Galio. Ya van dos provocadas primero por Tempo. Y ahora por este hombre Máscara de Bronce. Se lleva abajo del cuadrilátero a Galio. Quiere volar. Se queda nada más en esta celebración del buen momento. Consideró que no era oportuno emprender el ataque aéreo. No, pero sí esto. Darle el relevo a la... ¡Ah, mira! Suelto como de cadera la parquita. De cadera inquieta, sin duda alguna. La parquita, un verdadero ídolo en cualquier escenario en que se presenta. Es justamente este huesudito que le va a hacer frente a Bronce. Aquí lo tiene, a Cobre, perdón. Vamos a ver de qué cuero salen más correas entre estos dos gladiadores. Mayor experiencia de la parquita. Y bueno, se está llamando al Lunatic Fly. Y será, parece que quien enfrenta a la parquita. ¡Oye, esto ya está subiendo de tono, Adrián! Pues, ¿a dónde me trajiste? Esa es la confianza que se tienen entre los rudos. Esos son compadres y no cualquier cosa. Oye... Aquí no hay masculinidad frágil. No, no, por supuesto que no. Eso... Déjaselo a 1990. Y este es la parquita. Y su clásica chispa. Su entrega con el público. Haciendo lo que más le gusta a la gente. Que son esos movimientos para sacar de sus casillas a cualquiera de sus rivales. Es... Pobre el hombre que está dominando momentáneamente las acciones. Con ese candado a la cabeza. Lo atrapa. Lo lleva con toda su fuerza. Arrastrando por todo el cuadrilátero a la parquita. Y otra vez. Lo tiene ahí. Bien sujeto del cuello. Y bueno, vamos a ver en qué momento se puede zafar la parquita. Porque de esto puede salir y de muchas otras más. Pisotón. Sobre... Oye... Está utilizando cualquier táctica para liberarse enganche y derribada. Que está encontrando la parquita. Por la espalda. Atento está. Lunatic Fly. Y le están bailando un jarabe tapateo en compañía de galio. Y del propio cobre. Mira la parquita. Unos huesitos ahí inertes en el medio, en el centro del cuadro. Oye... De dorso. ¿Quién es la parquita Michael Phelps? Y ahora que estamos en año olímpico, eh. Sí, cómo no. Y el candidato para llevarse una medalla. Y aquí están. Pues cargándole calor. A la parquita entre los tres rupianes. Galio. Bronze. Y este que es Lunatic Fly. Y nuevamente hace desatinar a los rivales. Lo atrapan. Pero cuidado. Porque esta es la chispa de la parquita. Sacando a uno. Ya se deshizo de uno. Ahora va por Lunatic. Cuidado porque también hace equivocar. A Galio. Sacando de sus casillas a los tres rivales. Y aquí está llevándoselo al toque de espaldas. Y nuevamente la equivocación de Lunatic. Con la patada los está maniatando. ¡Ándele! Y después todavía un recuerdo para que no lo olvide jamás. Esta es la magia, la luz, la vida, el color de la parquita pintando este recinto. Este centro cívico de un municipio con valores como es Ecatepec, Miguel. Sí. Es cultura, trabajo y libertad los valores de Ecatepec. Y aquí están los científicos tratando de ponerle punto final a la batalla. El toque de espaldas. Dos segundos. Nada más. La gente decía que ya era la tercera palmada. No. Dicen que dos segundos. Dos segundos. Nada más. Que callen al de la música. No está atento este DJ. Solo fueron dos. Que no. Que no. Que quites la música. Que quites la música. Ya no. 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 Paren la música. Esto tiene que seguir. Esto todavía no acaba, Miguel. Más acción. Más diversión. Más lucha. Es lo que tenemos y ya los proyectaron. Uno contra el otro. Se va o no se va. Se va o no se va. Se están huesos tambaleantes. Mira nada más. Alguien sóplenle para que se vaya para abajo. Ahí está. Y todos. Ahí con la espalda contra la lona. El suavecito con el conteo. Que llegó únicamente a dos. Esta batalla continúa. Ya sacaron a uno. Ya sacaron a otro. Viene la patada contra Galio. Y quedan frente a frente. Tempo. Contra este chaparrito que vaya. Que hace las delicias de chicos y grandes. Viene máscara de bronce. Contra Cobre. Que muestra su espectacularidad. Con esas pinzas para sacarlo del cuadrilátero. Quiere volar. Lo sabe hacer perfectamente bien. Y aquí viene a toda velocidad. Con ese tope entre segunda y tercera. Y además cae de pie. Esa es la capacidad físico-atlética que tiene Cobre. Sin embargo, el camino quedó despejado para que pueda venir esto. La parquita de la segunda. Tornillo por encima de la tercera. Increíble la manera de volar. Y falta uno. Nadie sabe para quién trabaja Miguel. El gialo de oro. Se quiere llevar la noche con el siguiente vuelo. Aquí viene preparando los alerones este galio. Pero cuidado. Hay dificultades fuera del cuadrilátero. El objetivo no está a modo. Parece. Parece que ahora lo está. Viene a toda velocidad. Y por encima de la tercera cuerda con ese quino. Espectacular. Es tempo. El que no quiere quedarse atrás. Con todo el apoyo del público reunido. En el centro cívico de Catepec. Quiere surcar los aires. Quiere abrir las alas. Y aquí está Tempo. Buscando el momento preciso para impulsarse de esta manera. Hacia afuera del cuadrilátero. Espectacular. Arriesgando la vida. Arriesgándolo todo. Porque además, el pie alcanzó a hacer contacto con la barrera de protección. Sin embargo, este está loco. Este está loco. Y no lo va a dudar ningún momento de la ceja del cuadrilátero. Lunatic. Lunatic. Fly. Sensacional. El mortal invertido. Es de la tercera cuerda con altura como la rosalía. Uy. Se le abrió el tiempo y el espacio. Máscara de bronce. Que también quieren prender el vuelo, Mike. Y aquí está. A toda velocidad. ¿Qué es lo que va a hacer este joven? Espectacular. El lance de máscara de bronce. DJ. Ya decía que se había acabado la batalla, pero faltaban muchísimas emociones más. Todavía no. Ya viste, DJ. ¿Por qué? ¿Por qué no estás atento? Nos faltaba todo esto. Nos faltaba esta emoción. Esta espectacularidad de lado a lado. Super patada que está llegando a destino final. Y ahora destructora tremenda que le acomoda en el centro del cuadrilátero. Miguel está escalando hasta lo más alto. Aquí viene. Preparando el momento preciso. Justo en el blanco. El toque de espalda. Llega la tercera palmada. Es máscara de bronce el que está poniendo punto final a esta batalla. Son los científicos los que se llevan el triunfo. Máscara de bronce. La parquita y Tempo que ha regresado con la pila al cien. A los cuadriláteros. Enhorabuena. Y aquí está un público entregado a los científicos. La parquita. Oscar de bronce. Tempo. Se están llevando el triunfo de esta batalla. Y todavía tenemos muchas, muchas más emociones. Supieron dar el momento preciso para llevarse la victoria. Tremenda plancha de 450 grados. Para terminar. La contienda destructora. Y después la plancha. No hubo. No hubo respuesta a victoria. Para Tempo. Máscara de bronce. Y la parquita. Así es como nosotros. Continuamos con más. Haremos una muy pequeñita pausa. Pero ya vienen los relevos atómicos en la pantalla. Y además lucha con promociones Rosales. ¡Gracias! 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 No soportó la más bonita, que Pimpinela estuviera besando a todo el mundo. Tomó el micrófono. Pimpinela, Escarlata. Fabi Apache. Por supuesto también Drago Kid. Y Daimo. Son los que conforman hoy la esquina técnica, pero mira lo que son las cosas. Mini Charlie, Carrillo, Kingu. Y también Estrellita, la más bonita, pero hoy también la más ruda. Al menos como se ha comportado en este inicio de la contienda, Mike. Sin duda alguna y llevando bien las riendas de ese equipo. Aquí viene Carrillo con Mini Drago de frente contra la lona. Aquí viene la doble patada de Estrellita. Y dime de Mini Charlie Manson, que ya se deshicieron prácticamente de todos los rivales. Cuidado, porque intenta hacer su aparición este joven gladiador, que es justamente Daimo. Pero rápidamente lo bajaron de su nube. Lo están acorralando, castigando los dos brazos para que venga. Para que venga Estrellita con esa patada directamente a salva. Hacia la parte, la patada de Carrillo. Y bueno, pues nadie le está haciendo frente. No, 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 no. Pero han instaurado el 4 contra 1. Ahora también sobre Fabi Apache antebrazo. Misma dosis de Estrellita, Kingu. Y por último Mini Charlie con una patada. La parte posterior trata de regresar. Pimpinela Escarlata, pero no es favorable. La intención, porque ya la controlan. Atrapada en esa esquina. Aunque si no va a perder jamás. Aunque la estén maltratando de esta manera. Es el Glamour Mike. Es quien se acaba de hacer el crepe. De ponerse ese tinte Escarlata a Pimpinela. Oye, también el referee ya se está metiendo. No puede ser. Todos le están cargando el castigo. A Pimpinela Escarlata, que es una dama. Que es una leyenda. Y bueno, la gente metidísima. No puede ser el tratamiento que le están dando. Miguel, yo entiendo al referee. ¿Por qué? Si tuvieras la oportunidad de ponerle las manos encima a la Pimpinela, ¿la dejarías pasar así como así? No, pues sí te la compro. Ahí está. Totalmente. Pero parece que ya va al toque de espaldas. Rápidamente están eliminando ya a Pimpinela Escarlata. Y por si fuera poco, este Daimon rapidísimo el toque de espaldas. Y son estos cuatro rupiares los que se están apuntando al triunfo en la primera caída. Es que dejó la olla de frijoles en la estufa. El referee tiene prisa por acabar esto. Ahora, eso no es culpa ni de Estrellita, ni de Mini Charlie, ni de Kingu y mucho menos de Carrillo. Pero ellos hicieron su trabajo, ya que el referee con dar a rápido es otra cosa. Totalmente de acuerdo. Pero por lo pronto, pues aprovechando cada uno de los elementos que tienen para hacerle frente a estos cuatro gladiadores. Fabi Apache de gran calidad, Mini Drago, Daimon y qué decir de Pimpinela Escarlata, que en este momento no ha visto la suya. Pero en cualquier momento puede reaccionar. Cuántas glorias puede contar Pimpinela Escarlata. Es una auténtica madame de los cuadriláteros. Y aquí, pues viviendo una nueva etapa con compañeros de Lucha Libre AAA. Ha recorrido prácticamente toda la República Mexicana, muchísimas partes del mundo. Y esa experiencia que tiene que hacer sentir en esta segunda caída. Pues sí, porque de otra manera esto se podría terminar en dos caídas al hilo. Y eso sí sería dolorosísimo para Fabi, para la Pimpinela. Para Drago Kid y también para Daimon. Pimpinela, mira. Al que le está yendo como en feria es el referee. Caderazo tras caderazo. Pero la misma historia se repite antebrazo de Carrillo. Ahora también de Kingu. ¡Oh, pasó de largo! ¡Ándele! ¡La nalgada! Pero ya se le dejan ir encima a la Pimpi. Parecía que podía venir una reacción, Miguel. Pero muy atentos. Se han cuidado las espaldas, los rudos. Y este timbón del Kiko también. Cinco contra uno. Cinco contra Pimpinela. No les da pena. Ese mini Charlie no tiene temor de Dios. Le está pegando a una verdadera leyenda de los cuadriláteros. Como no es Pimpinela Escarlata. Y vean la manera que están tratando también a Daimon. Un joven gladiador que está tratando de escribir su propia historia. Sin embargo, pues con este par de rivales es muy complicado. Ya lo están sacando del cuadrilátero. Mientras mini Charlie Manson y Estrellita, pues ya tomaron a Drago Kid. Lo llevan contra las cuerdas, la doble patada para derribarlo. Y esto puede acabar en dos caídas a Lilo, Adrián. Pero no lo puede permitir Drago Kid. Menos aquí en Ecatepec. Él es uno de los orgullos de Ecatepec. Pero la rudeza de estos cuatro hombres está a la alza. Con la guardia arriba, Estrellita. Haciéndole frente al intento de regreso de la Pimpi. Y ya se pasaron con la Pimpi, Adrián. Sí, sí, le han cargado la batería completamente a la Pimpi. Y aquí lo llevan contra el esquinero. Y esa es la forma de reaccionar y de recibir. A mini Charlie Manson. El enganche para Estrellita. Hace fallar a Carrillo. Y cuidado, porque el más jovencito, pues no se puede ir. Si no me olvides. Y ahora sí, estar de regreso la Pimpi compañía. Mini Drago Daimo con las planchas en centro del cuadrilátero. Puede ser el momento de acabar con esta caída intermedia. El derribe para mini Charlie Manson. Cortesía de Fabi Apaches. Ya acabaron con uno. Ya acabaron con Estrellita. Y vean qué hermosa tapatía le están aplicando. A mini Charlie Manson. Este arroz ya se coció. Increíble. Con la llave tapatía. Con una categoría tremenda. Se ha empatado la lucha. Es lo bonito. Lo tenía vulnerable la Pimpi. Pues sí. Pero mira la ovación de la gente de Ecatepec. Les gusta lo que estamos viendo. La gente se pone de pie. Para celebrar esto. La victoria técnica en la segunda caída. No se le va a escapar vivo el Kiko a la Pimpi. No, para nada. Ya le están poniendo a modo. Y cuidado porque viene la patada de Fabi. Ahí apoyada por Daimo. Por Drago King. Tiene la Pimpi. Quiere, quiere más besos. Y aquí, cuidado porque la posición que ponen al referee. Es más que peligrosa. Ahí está la Pimpi. Arrebatando los aplausos, los gritos de apoyo. De todo el público de Ecatepec. No se va a escapar del beso. La gente quiere besos. Y el Kiko también que finge demencia. Ah, bueno. Ya lo fueron a rescatar. No, se me hace que hoy no lo besan, eh. Hoy no van a besar al Kiko. La Pimpi está aferrada, eh. La Pimpi está aferrada. Si no ve cómo está tratando a Estrellita. Es la que le hizo frente desde el principio de la batalla. Y no va a descansar hasta acabar con ella. Es el llamado para la tercera caída. Ya regresa el cuadrilátero mini Charlie Manson. Y parece que lo puede hacer también Fabi Apache. Vamos a ver si se enfrentan estos dos gladiadores. Están ahí listos para seguir adelante. Mostrando toda la artillería pesada. Es Fabi Apache la que se lleva el apoyo del público. Va a hacerle frente a mini Charlie Manson. También conocido como Tiago en el sector independiente. Y ahí está el apoyo. Arrasador para Fabi Apache. Una gran figura de la lucha libre. Pero finalmente es Estrellita. Oye, en esta nueva etapa. Ya quiero ver juntas a Estrellita y a Tiffany. Correcto. Parece. Cuestión de tiempo, ¿no? Para que se reúnan. Sí, mira. Que le dé la mano, claro. Dice, por esta, por esta. ¿Por qué la torea? Si Estrellita es el crush de toda una generación, Miguel. Él y esa generación, te digo algo. ¿Qué? Es la mía. ¡Ah, caray! Fuertes declaraciones, Adrián. Y aquí están las dos rivales naturales. En el de arriba para Estrellita. Viene Fabi Apache con el enganche. Llevándose a su rival contra la lona. Metiendo velocidad interesante. Esta Fabi Apache. Que lo mismo sabe rodear. Que sabe hacer cosas espectaculares y técnicas. Esta es una de las consentidas de las luchadoras más importantes. En la historia de la lucha libre femenil. A lo largo de todo el tiempo. Ya se deshizo de Estrellita. Y vamos a ver. Pues parece que quiere regresar. ¿Y quién le va a hacer frente? No hay nadie dentro del cuadriladro. Y nuevamente. Nuevamente es Estrellita. Y quiere pleito. Quiere pleito. Y ahora va a ser con Daimo. Elegante manera de ingresar por parte de Daimo. Pero esta es la sensualidad de Estrellita. La más bonita. Tomando de la cabellera a su rival en turno. Que le revierte la inercia. El juego es de la velocidad. ¿Quién se va a llevar a quién? Logra derribar. Y después las patadas sobre uno de los costados. Que está encontrando Daimo. Buen momento. Pero que no eche las campanas al vuelo. Porque así le fue. Recibido. Conectado. Con doble super patada. Oye Carrillo y Mini Charlie. Y no se andan con contemplaciones. ¿Eh Miguel? No para nada. Y es que. Este Mini Charlie está chiquito. Pero vaya que es un auténtico malandrín. Y apoyado con Carrillo. Bueno. Lo ha llevado por el mal camino. Sin duda alguna. A Carrillo. Lo recordamos de una manera técnica. De una manera impecable. En otros escenarios. Pero ahora está contagiado por la rudeza. Viene Daimo. Desde las alturas. Con las tijeras. Para deshacerse de Carrillo. Es justamente Mini Charlie. El que se lleva la tremenda patada en el rostro. Prefiere abandonar en el cuadrilátero. Y aún así. Va a quedar en duelo de juventud. Oh. Qué manera de partirlo en dos. Con esa tacleada. Lo ha conseguido Kingu. Que está. Desorbitado. Daimo. Después de esos ataques. Pues hay un codazo sobre la espalda. Para seguir con este control. De esquina a esquina. Lo tiene atrapado. Súper patada. Le está dejando. Logra bloquear. Buen impacto. Desde la ceca del cuadrilátero. Hasta la tercera. Y se proyecta con ese enganche. Logró la derribada. Incluso mandar. Abajo del cuadrilátero. A Kingu. La celebración. Por el buen paso de los técnicos. Pero nos falta uno Miguel. Nos falta Drago King. Y del otro lado. El primer campeón mundial. De la lucha libre triple A. Worldwide. Como es. Mini Charlie. Tú eras. Parte de ese movimiento. De los Swaggers. No Miguel. Si no mal recuerdo. Ah caray. Yo ya ni me acuerdo. Pero. No. Miguel. No cabe duda. Que los caballeros. No tienen memoria. Es verdad. Que la costumbre. Pero aquí está. Mini Drago. Enfrentando. Justamente. A Mini Charlie Manson. Una gran historia. Que tiene lucha libre triple A. Mini Charlie Manson. Y ahora con el regreso de este personaje. Puede hacer grandes proezas. Es Mini Drago. El que está dominando momentáneamente. Las acciones a las alturas. Que agilidad tiene este jovencito. Y está sorprendiendo a Carrillo. También hace equivocar. A Mini Charlie Manson. Está. Está crecidísimo este chaparrito. Por supuesto. Mira nada más el giro completo. Y después. Cae de pie. No se va con las trampas de Carrillo. Tornillo en reversa. Para plancharlo posteriormente. Y ahora tijeras. Increíble la manera. De volar por parte. De este Drago Kid. Pero todavía no es el momento. Solamente se queda en una celebración. Y ahora sí Miguel. Ahora sí. ¿Quién es? La que va a tomar el relevo. Tengo miedo. Miau. Es. Pimpinela Escarlata. La leyenda exótica de la lucha libre mexicana. Aquí está. Dejándose querer por el público de Catepeque. Que vaya. Que la tiene en un gran lugar. Es Carrillo. No pues. No tiene nada que hacer Carrillo. Oye. Oye. No se le quitan las mallas a la Pimpi. No. No. Nunca se compuso. Y ahora sí. La serie de antebrazos es. De Carrillo. El hombre. Del barrio bravo de Tepito. Ah. Pero equivoca el antebrazo. Fue para Estrellita. Ahora para Mini Charlie. También para Kingu. La Pimpi está provocando todas las desatenciones. Es derribada para Estrellita. Derribada. Para Mini Charlie. Para Kingu. La tienen ya tomada con la Nelson. Se van de largo otra vez. Y mira la Pimpi. Y si te pisé. Fue bailando. Y si te ofendí. Discúlpame. No. La Pimpi está. Que no cree nadie. Oye. Se lleva el beso Estrellita. El doble enganche para deshacerse. De Kingu. De Kingu. También Mini Charlie Manson. Llega Carrillo. No hace equivocar. Pimpinera Escarlata. Busca el toque de espaldas. Pero ya están todos involucrados en el centro del cuadrilátero. Todos estos gladiadores con las espaldas planas. Pero no hay nada para nadie. El conteo de los tres segundos no prospera. Y va a sacar una Estrellita. Quedan frente a frente. Mini. Y este Drago Kid. Acompañado. Por Daimo. Vamos a ver si pueden piniquitar las acciones. La doble salida de bandera. Atención con estos jóvenes que están verdaderamente revolucionados. Se lanzan. Con ese doble mortal hacia atrás prácticamente. Sin ver el objetivo. Quedan frente a frente. Pimpinera Escarlata y Mini Charlie Manson. Tiene que pagarlas todas ese Mini Charlie. Vamos a ver. Si tiene la onza y la puede cambiar. Beso para Mini Charlie. Y ahora que está pasando. El puente de Fabi Apache. Le sacaron la rendición. Y Estrellita le contaron los tres segundos. Triunfa. Triunfa Fabi. Triunfa la Pimpi. Triunfa Drago Kiddy. También Daimo. Aquí están los ganadores de esta batalla. Relevos atómicos de locura. Una de las claves del éxito de lucha libre triple A. Que hoy se hace presente. En el centro cívico de Catepec. Son Pimpinera. Fabi. Daimo. Y Drago Kid. Quienes se llevan el triunfo. De una manera contundente. Contra viento y marea. Incluso contra el referee. Se están llevando a la victoria. No se vayan. Porque vienen muchas más emociones hoy. En la despedida de Catepec. Del vampiro canadiense. Nos acompaña Can del Mal. Integrante de los Perros del Mal. Porque en este mes de marzo. Se cumple un aniversario. Un gozo. De aquella noche trágica. Donde una estrella. Llegó a lo más alto. Bienvenido Can a tu casa. En Catepec. Y también. Todo nuestro elenco está aquí. Porque otro de los baluartes de la lucha libre. El gran abismo negro. También hasta el cielo. Como ven en las partidas. También. Como alguien que nos dio la oportunidad. Muchos. Sobre este cuadrilátero. Que es el aplauso. Por supuesto. También hasta el cielo. Al licenciado Joaquín Rodal. Y muchas gracias a estudiar en este gimnasio. Y por supuesto. Al maestro de muchas. Muchas generaciones. Próximo a cumplir siete años. El gran apache. Fabi recibe todo nuestro cariño. La familia del fiscal. También que lo veremos el próximo viernes. Can. Hazle llegar todo este cariñoso saludo de Catepec. Música. ¡Bien! ¡Aquí escucha eso! Y todos gritamos. ¡Bien! 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 Muchas gracias por acompañarnos en este momento, tan especiales e importantes en la salud. Gracias, muchísimas gracias. ¿Dónde está? Como yo le lo salió, para este saludo a la familia del juego normal, al licenciado Francisco Andrés, y por supuesto que acá en el nache. ¡Gracias a todos! Muchas gracias a Catepec, un lugar que para la lucha libre es muy importante para todos nosotros. Gracias de corazón, la lucha libre no se puede imaginar sin grandes voloartes como lo fue el licenciado Joaquín, como lo es un gran abismo negro, como lo es el profe de todos nosotros, el gran apache. Pero sin lugar a dudas, que tiene un lugar muy especial en todos los corazones, y muchas gracias a nombre de la familia Bayo, de Perros de Mal, gracias por Mociones Rosales, gracias a todos ustedes y que esto continúe. ¡Arriba en Catepec! ¡Arriba en Catepec! ¡Fu! 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 Un momento Solamente Yo quisiera agregar Que todo el mundo Se desea de ver Para decirles Una cosa, por favor Que con todo el respeto Manny Chiqui En su madre primera Oye Que falta de respeto Al vino público de Catepec Como les hace eso Pues ellos para que se levantan Es el típico que si su amigo Se avienta de un tercer piso Ellos también se avientan Bueno pues así estamos arrancando Esta lucha Semifinal desde el centro cívico de Catepec Donde tenemos Pues a figuras Muy carismáticas Que decir De Catepec La momia junior Que ha nacido justamente Con ese carisma Como el que tenía su padre Y tal vez mucho más Y que hoy Se va a ver máscaras Frente a la parca negra Este es el enfrentamiento Que llama poderosamente La atención Pero también lo que Nunca se va a terminar Entre Místesis Y Argenis A casi un año Después de que llegó La caída de la máscara El príncipe de la dinastía Caronte Hoy un episodio más En esta rivalidad Una herida que nunca va A cerrar Y aquí está precisamente La verdadera muerte Con el antebrazo Y ahora Es Dizzy Y que derecha De Argenis Mandó hasta la lona Al Rey del barrio Como es el niño hamburguesa Se aprovechan porque Es un alma de Dios Este niño hamburguesa Y aquí Van contra Místesis Lo tienen acorralado La parca negra Argenis Y Dizzy Lo llevan contra las cuerdas Aquí está esta rivalidad Que no tendrá fin Como bien lo dices La patada La parca negra Y bueno pues saliendo Rápidamente del encordado Llega Caris La momia Junior Nada más Para recibir Su dosis de castigo De Dizzy Ahí está Dirigiendo el barco La parca negra Ya se está metiendo Con la máscara Cuidado Adrián Porque está En terrenos peligrosos Esa es una máscara Que vale Si no 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 tolera La parca negra Ver a Caris La momia Junior Ataviado De esta forma Preparó el terreno Para que Argenis Desde la esquina Se lance Con esas patadas En salva Sea la parte Está afuera Caris La momia Junior Y parece Cuestión de segundos Para que el niño Hamburguesa También Quede fuera de circulación En esta primera caída Hoy rapidísimo Eliminaron A Caris La momia Y bueno pues Ahí está El niño Hamburguesa También sufriendo Las consecuencias De llegar De estos gladiadores De alto calibre De alto poder Van al toque de espaldas El suavecito Dice uno Dice dos Dice tres Esto se acabó La primera caída Es historia Y es para los rudos Si Y relativamente rápido Relativamente rápido Ya también Atraparon Amístesis Con la cargada Y la derribada De bombero Y Dice Lo va A tomar De las piernas No hay para más La rudeza La rudeza Va a salir Con el brazo En alto En esta primera caída Ahí está Haciendo oficial El triunfo Con el brazo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No te escondas! ¡No me van a encontrar, Miguel! ¡Se necesitan varios para encontrarme! ¡Y aquí está Argenis! ¡Suscríbete al canal! 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 Vistasis Junior Está pidiendo silencio ¡No! ¡Ay! ¿Cómo ahí sí se callaron? Se callaron para oír Cómo sufre El suavecito, la gente quiere más Y bueno pues Estos gladiadores vienen a darle gusto A la gente, cuando ya está regresando Dizzy Está, ya le quitaron El cinturón, vamos a ver si no Se arrepiente este Dizzy De haber ingresado, porque ya Le cayeron los tres Le cayeron encima Como aboneros En quincena, hubiera dicho Arturo Rivera No que le van a andar dando la mano a Dizzy El niño hamburguesa no está dando Ninguna contemplación Por más que Dizzy le pide Algún tipo de indulgencia, pues no se lo van a otorgar Miguel, después de todas las rudezas La primera caída Lo que quieren los técnicos es desquitarse contra este condenado Y la gente feliz Con el niño hamburguesa Aquí está Preparando el ataque Calentando la mano Estuvo leve Le perdonó la vida, pero no en el segundo El golpe se llevó Y todavía Árgeris Se lleva su merecido El niño hamburguesa Ya está de regreso Ya se enojó Ya lo hicieron enojar Y bueno, pues la gente feliz Con el triunfo de la segunda caída De Karen la momia junior De Místesis junior Y de un niño hamburguesa Que es un verdadero consentido De la fanaticada Sobre todo aquí En Ecatepec Que estamos viviendo Una gran, gran función Que ha tenido prácticamente de todos El conteo Pues que no es legal Porque es de Caris la momia Y el que cuenta Es el del suavecito Le gusta a quien le guste Le pese a quien le pese Él es la máxima autoridad Ay, ¿qué Caris no puede contar, Miguel? Pues no Ese es trabajo del suavecito Está bien Te doy la razón Nada más en esta Vamos a ver Bueno Finalmente si es Caris la momia junior El hombre que va a dar un paso al frente Y se ve las caras con Dizzy Que es lo que trae Este hombre Dizzy En contra de Caris la momia Empezar con estos juegos mentales, Miguel Quiere desconcentrarlo Quiere sacarlo de balance Para impedir que pueda tener una buena actuación Y debe tener mucho cuidado Caris la momia junior Por la experiencia que tiene Dizzy Aunque ahora Es el joven El que está saliendo Mucho más inteligente Mucho más burlón Que su rival Lo dicho Tiene un gran carisma Este joven gladiador De buena estampa Pero rápidamente Llegó la parca negra Arreglarle su asunto A base de cinturonazos Cuidado Puede quedar en malas condiciones Caris la momia junior Ya también llegó Dizzy A continuar con esa labor destructiva Se mete con la máscara Mucho cuidado Y está cuidando el terreno La parca negra Para que nadie intervenga Para que nadie se meta Quieren acabar con la máscara Quieren acabar con Caris Amistades que matan Bueno pues aquí está Estos gladiadores Metiéndose con Caris La momia junior Y bueno pues Cayendo también en la trampa Los rudos Porque bien que sabe hacerlos Salir de concentración El golpe al pecho De Caris Le parte en el corazón En dos Pero resiste Tiene fuerza Tiene juventud Tiene esa estamina Que lo hace salir adelante Ante un Dizzy Que lo supera muchísimo En cuanto a experiencia Ahí está Pues Moviendo las masas Este Caris la momia junior Lo lleva en contra el esquinero Escriba perfectamente Viene el ataque de Dizzy Aquí viene la parca negra Las patadas Que se lleva en el rostro Prácticamente La parca negra La gente entregando Su apoyo A Caris la momia junior Desde las alturas Preparando el ataque aéreo La plancha Hacia el centro del cuadrilátero Rodando perfectamente Viene Caris la momia junior Y es el momento De hacer equivocar A sus rivales Los hace chocar Y aquí está La patada Contundente De Caris la momia junior Y por si fuera poco Se está llevando Hacia afuera del cuadrilátero La parca negra Y vaya Vaya que la gente la arropa Y es el festejo Mira De Caris la momia junior Ahora lo natural Es que tome un paso Al frente Místesis Ahí está el relevo Para verse Una vez más Las caras En contra De Argenis Pues no No quiere saber Nada Argenis De Místesis Y el que si lo tiene Completamente aturdido Es Dizzy Aunque ahora falla Con el golpe Antebrazo Místesis Buenas tijeras Las que está encontrando Reguileta y quebradora Que le aplicaron a Dizzy Le repite la dosis Otra Otra cucharada De esa medicina Mejor ni hubiera entrado Dizzy Fue como en feria En este relevo Arrepentido Sin duda Debe estar Dizzy Pero ya está ahí La parca negra Haciéndole frente A un Místesis Que vaya Que están coreando Su nombre En este centro cívico De Catepec Haciendo rabiar A la parca negra Allá están Los dos gladiadores De gran corpulencia Pero no Se mete con Sansón A las patadas En cuanto a cuestión De popularidad Va a ser Evidentemente Arrastrado Cuando Místesis Levante Las manos Y aquí está justamente Lo dicho La gente Se le entrega Al enmascarado técnico Y bueno pues Insiste Pero no mejora La respuesta Del público Que vaya Que se le ha pasado De manera extraordinaria En esta función Estamos en la lucha Semifinal De una Función De un evento Que significará El adiós Del vampiro canadiense De este escenario De Catepec Parte de la gira De despedida De un auténtico Fenómeno de popularidad Como lo es El vampiro canadiense Se despide De la gente De Catepec En la contienda Estelar Pero por ahora Necesitamos ganadores De esta lucha Semifinal Se van Mejorando De la velocidad Logra eludir Místesis De buena manera Rebota Contra las cuerdas Y después cae Sobre sus pies Hace fallar A la parca negra Con el golpe Antebrazo Perfectas Las tijeras La verdadera muerte Termina Mejor abajo Del cuadrilátero Y ahora si Uno a uno En contra de Argenis Siempre tendrá Esa sede revancha Ahora se come La esquina Por la agilidad De Místesis Que provocó La equivocación Y desde la tercera Vaya tornillo Para caer En plancha cruzada Desde la segunda Regresa Que tijeras Sensacional La manera Que tiene Místesis Para maniatar Argenis Y después El tope suicida Entre segunda Y tercera cuerda Certero Y regresa Como si no hubiera Pasado nada Únicamente Para recibir El apoyo Del público Con el aplauso El reconocimiento Y es el relevo Para el niño Hamburguesa El grito De hamburguesa Se hace presente En este escenario Es uno solo El grito De apoyo Para el niño Hamburguesa Y va a ser La frente De Easy Prácticamente Nadie está Con el rudo Todos apoyando Al niño Hamburguesa En un duelo Interesante El que vamos a ver A continuación Por primera vez Mano a mano En esta batalla El niño Hamburguesa Ante Dizzy De ahí Se tambalea Ante el ataque Del niño Hamburguesa La patada Para doblegarlo Parece que lo saca No, nada Reacciona Con esta Con esta Tacleada El niño Hamburguesa Haciendo De las suyas Y haciendo Vibrar A todo El público Del centro Cívico De Catepec Aquí viene El ataque Para este Patroncito Que todos quieren El cachetadón Una más ¿Por qué no? Pero no está mal Pues niño Hamburguesa Y va a llegar La reacción Si Lo ha Buscado Vamos a ver Si aquí puede ser Qué manera de impulsarse Y después El centón Para dejar Como calcomanía Al príncipe De la dinastía Caronte Por eso Tiene que llegar El refuerzo De la parca negra Con derechazos Mandando A la hamburguesa A la esquina Pero la gente Le dice de todo A la parca negra Cada vez que trata De meterse Con su favorito Es que se mete Justamente Con un consentido Como lo es El niño Hamburguesa Que lo tienen Ahí atrapado En el esquinero Pero aquí viene Metiendo también La astucia Al niño Hamburguesa Utilizando perfectamente Bien todo su tonelaje Ya hizo fallar a uno Ya hizo fallar al otro Solamente falta Dizzy Aquí están los tres Atención con esto Porque llega Místesis Llega Harry Lamombia En su apoyo Lo que viene A continuación Toda la gente Quiere ver Al niño Hamburguesa En esa motocicleta La una A las dos Y aquí viene Qué manera De hacer papilla A su rival Es el momento Que estaba Esperando El niño Hamburguesa Y la gente Quiere otra Y allá va Dale fuego Voy otra vez Oye Mejor apartaron Se apartaron Todos de la esquina Parecía que podía llegar Ahora lo va a intentar A través del camino De la rendición Ahí está rápido Argenis Pero regresan Místesis Y Caris Lamombia Junior Utilizando el impulso Doble patada Para sacar Argenis Y al propio Dizzy Los pusieron Fuera de Circulación Y aquí está Aquí está Caris Lamombia Junior Tomando el impulso Tomando la velocidad Allá va Por encima De la tercera Vaya vuelo Librando la Zoga superior No se fue Sobre uno Se fue Sobre los dos Miguel Cuidado Porque aquí viene Místesis Junior Que hermoso Lance Nos acaba De regalar La parca Negra Atento Quiere volar Pero no se ha dado cuenta Que ya está ahí Frente a él El niño hamburguesa Lo está tomando De la cintura Aquí viene La pasada En todo lo alto El centón Nunca se va a levantar Llega la tercera Palmada El niño hamburguesa Haciendo la chica Y de esta manera Los técnicos Los técnicos Se llevan La victoria En esta lucha Semifinal Ha triunfado Místesis Ha triunfado El niño hamburguesa Y también Caris La momia Junior Y ponte a bailar Tú también Miguel Ahí está El público De Catepec Disfrutando El triunfo De sus luchadores Favoritos Místesis Junior Caris La momia Junior Y el niño hamburguesa Es una fiesta Sin duda alguna Esta función Desde el centro Cívico De Catepec Ahí está Bueno Todavía se lleva Un recuerdito El público De Catepec Y no se vayan Porque viene Nuestro platillo Super estelar La despedida De Catepec Del vampiro Canadiense Menos Artillí Díx Sí Se desnudo Hacia ECO Se viene Nescaz Sí Fui Pañuel La despedida Díx La despedida Isla Díx Líx Díx ¡Líx Díx Díx Aplá Díx 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 ¡Lucha por toda la República Mexicana! ¡Lucha por toda la República Mexicana! contento es un lugar al cual yo venía con mi papá cuando tenía no sé 8 años venir aquí solo y como me recibe el público bueno en general a todos mis compañeros y ser parte de algo tan importante que es la despedida del vampiro canadiense es algo importante en mi carrera como te vas sintiendo ahora que has compartido en tus redes sociales estás de regreso después de un periodo largo en lucha titlan como te sientes ahora me siento con mucha hambre de éxito me siento con mucha ambición de sobresalir de eso de ser alguien sabes allá realmente aprendí mucho y quiero venir a explotarlo todo entonces quiero venir a luchar por un lugar que es aquí en mi casa triple oye porque decidiste usar este este diseño hoy completamente la máscara de barca es un homenaje que le sigo haciendo a mi señor padre yo creo que ya yo creo que igual es como una forma de decir mía qué es lo que yo quiero sabes es el personaje que yo quiero tener entonces es mi objetivo y mi lucha y mi meta día a día de que dependería que que pudieras hacer ese objetivo realidad seguir creciendo seguir creciendo seguir dándome a conocer con el público demostrar que el personaje es para mí que es mío y que yo lo quiero hoy parca negra rápidamente se puso frente a frente contigo lo visité bueno él me visitó ella allá en lucha titlán se llevó como te lo puede decir nos enfrentamos y le gustó le demostré que yo no soy ario estar y que yo no voy a dejar que me parte como lo patrán a él yo sí le voy a enseñar a la parca negra lo que es un luchador hoy es raro ver una imagen de máscara de parca pero con el torso descubierto allá lucha titlán me acostumbré mucho a luchar con el torso descubierto y sigo teniendo todavía esa cómo se le puede decir maña esa no lo sé me incomoda mucho cuando igual los rudos me lo quitaron así que no podía hacer mucho oye triple está en su gira orígenes hay muchos luchadores con los que tu papá compartió el ring pero seguramente tú también los los conoces y ellos te conocen a ti y además pues si se remonta a triple a sus orígenes forzosamente hay que voltear a ver el personaje de la parca que opinas de eso yo no quiero decir nada ni especular nada sobre eso la verdad no quiero meter la pata pero me encantaría que fuera este año me encantaría que fuera con los luchadores que están ahorita y me encantaría abrirme camino enfrentando los luchadores que están ahorita ganándome el respeto de ellos del público y ya después empezar a hacer mi camino y por último agradeciendo tu tiempo haciendo un pequeño ejercicio de la imaginación si si la parca viera esta esta estampa que hoy vemos de cariño la momia junior que crees que diría me regañaría me regañaría me diría que el color no va con la máscara me diría que a pesar que el color no va que la máscara no va que muchas cosas me regañaría y yo creo que pero se reiría se reiría en fin siempre fue una persona que nos apoyaba a todos en general a todos sus hijos que crees que diría desde ver el luchador en el que te estás convirtiendo pues yo todavía ni siquiera sé en el en el luchador que me estoy convirtiendo todavía sigo aprendiendo tengo cinco años de carrera todavía me falta muchísimo subir a luchar con compañeros que tienen 15 años en adelante pero eso no me importa no me achica yo creo que en vez de achicarte me llena de ánimo me llena de mucha emoción porque eso es lo que yo quiero sabes para mejorarte tienes que enfrentar a gente con más experiencia que tú entonces yo quiero enfrentarme a gente con más experiencia que yo para poder así aprender y demostrarle al público que yo quiero ser alguien dentro de la lucha libre muchas gracias y ¡Gracias! 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 Esta noche va a ser un griego. Que hoy lo tenemos aquí en el MMP. Oye, con 16 años, con grandes luchadores, por eso puede ser un griego. ¡Gracias! ¡Gracias! Sin darte la putiza de tu vida. ¡Gracias! 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 A ver, parece cierto que como lo vemos, la guapa es muy buena. ¡Gracias! Así decimos, es como si vas a decir ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! Ahora, tú una cosa, tienes que respetar a toda esta gente hermosa, ¡Veo yo también! Así de mí también, escucha algo, Jito Plata. Esta noche, esta noche, yo sé que a ti, a ti, a ti, una leyenda viviente de la lucha libre como lo voy a decir. ¡Veo yo también! ¡Veo yo también! ¡Veo yo también! ¡Veo yo también! Dice que mis padres, gracias a los que les pierden, ¡Veo yo también! ¡Veo yo también! Se lo estamos aquí, por favor Chuyo y Juan Quintana. ¡Violio! Bueno, P. ¡Veo yo también SHIP那 es que le diga, que les dejo conminentes! ¡Vo yo también, es TATO! ¡Pasu Going! ¡Basallo! ¡Fampino! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Junior, una rivalidad ya de mucho tiempo atrás entre el Tejano Junior y Saiko el hijo del brazo de plata el hijo del Tejano dos verdaderos iconos de la lucha libre, en el sector independiente, en el torneo de cuatro caminos hoy los hijos de estos hombres están jugando aquí a las luchitas como ellos lo hacían cuando acompañaban a sus padres a las distintas arenas, pero este es el Tejano Junior que está más maduro, está más hecho luchador, lo mismo que Saiko aunado al gran apoyo que tiene del público, prefiere abandonar el cuadrilato del Tejano Junior y se lleva la rechibla correspondiente con un público azuzado por Saiko Clan y ahora un duro compromiso para Tauros, no es cualquier cosa enfrentar a Saiko no, 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 no tiene que demostrar por qué conocen a este hombre como la bestia dorada el heredero convertido en Minotauro lo ha dicho este señor y Saiko Clown se está poniendo un traje de torero Miguel una media verónica, una manoletina las chicuelinas pero este toro tiene que mostrar su bravura tiene que mostrar terapío claro y le están picando el orgullo a Tauros ahí está el Tejano Junior pues echándolo más hacia adelante nuevamente pues no no cae en la trampa Tauros se defiende con ese golpe al pecho de Saiko Clown lo tiene ahí listo para coronarlo para llevarlo no, pero bueno la gente la gente apoyando en todo momento a Saiko Clown no le da ni la hora justamente a este Tauros un público que está entregado lo llevan contra el esquinero a toda velocidad Tauros se le mueve el objetivo aquí viene la reacción de Saiko lo recibe con esa quebradora lo levanta base de fuerza le demostró que no cualquiera se mete con Saiko y la patada todavía certera para doblegar a Chessman intenta seguir adelante Tauros atención porque lo tiene atrapado pero viene Chessman con la equivocación el cachetadón que se lleva Tauros y cuidado cuidado porque está inspirado Saiko y aquí viene Tauros nuevamente equivocando los rupianes ya hay bronca entre ellos ya hay pleito entre los rudos después de las equivocaciones ¡ah no! está completamente Saiko loco provocó que se acercaran que antebrazo le está dejando aquí a Tauros la cuenta no va a ir a ningún lado está muy atento Tejano Junior le quiere poner un ingrediente country le quiere poner un ingrediente Tejano y ese es Larry pero Larry golpeó al propio Tauros no dan una los rudos en esta etapa de la contienda Mike se les está saliendo todo de las manos ya cuidado están ahí bueno atención porque esto está saliéndose completamente de control ahí todavía pues Jorge le van empujando el momento preciso para llevarle los detalles a todos ustedes viene Saiko a hacer de las ollas cuidado porque ya ya la tomó con quien se le ponga en frente y aguas con todos los que están alrededor del cuadrilátero porque ha enloquecido Saiko cúbrete Memo porque ya empezó el Saiko beat Saiko beat Saiko beat Saiko beat y ya van a envichar ahora sí va a pagar por su escarnio también el cinturonazo para el referee Kiko para el tesoro y está enloqueciendo a los rivales pero también a la afición en la última lucha del vampiro en Ecatepec es la batalla super estelar de una función que ha tenido grandes emociones ha tenido exóticos mujeres pequeños estrellas y bueno pues la despedida en este momento del vampiro canadiense de Ecatepec en el Estado de México el grito es unánime vampiro vampiro retumba en el centro cívico de Ecatepec en este duelo que tiene ante el asesino de la luz roja Chesman el vampiro canadiense un gladiador verdaderamente poderoso polémico también en muchas ocasiones y eso eso no se lo va a quitar aquí está tomándose su tiempo disfrutando el momento disfrutando como el público lo corea y ahora sí está frente a frente ante el asesino de la luz roja Chesman que bien lo dice se siente con la capacidad de humillarlo sin embargo el vampiro está crecido y sobre todo con el apoyo del público va a ser cuestión muy muy complicada doblegar al vampiro canadiense ahí están los golpes a manera de revés que han dado la cabeza contra las hojas vampiro canadiense de un lado para el otro utilizando muy bien la taclada y ahora le repite la patada pensé que le repetiría la dosis y qué poderoso antebrazo para llevar al asesino de la luz roja la lona están de vuelta rápidamente Taurus y Tejano pero lo proyecta uno contra el otro está encendido el vampiro ya lo atraparon con la del son patadas de canguro pero se quitó a tiempo el vampiro canadiense otra taclada y se despejó el camino Miguel no me digas no me digas que el vampiro va a volar pues estaba amenazando por lo menos quienes sí lo van a hacer es Octagon Junior y Psycho quedan solos en el cuadrilátero no ya está regresando ahí quedan frente a frente el vampiro y Chesma en este duelo donde debe sacar la casta el vampiro canadiense y demostrar porque es el ídolo de las multitudes ya logró derribar a Chesma lo tiene con la espalda plana la cuenta en uno la cuenta en dos le jalaron las piernas al referee era la tercera palmada Miguel increíble increíble pero cierto ya tenía el triunfo en la bolsa el vampiro canadiense ahí está atención ya tomaron una silla le está pegando el referee cuidado porque no hay autoridad aquí viene nuevamente con la silla que está utilizando ahora su favor el vampiro el toque de espaldas no hay quien cuente que es lo que va a pasar Adrián esto es ilegal quien está llegando llega la tercera palmada el triunfo es por el vampiro ha triunfado ha triunfado el vampiro si, si, si vampiro 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 se lleva la victoria hoy en su última lucha en Ecatepec no le podía quedar mal a la gente no le podía quedar mal a sus aficionados vino triunfó y sale con el brazo en alto que fiesta que alegría el vampiro canadiense ha ganado hoy en Ecatepec aquí está el momento emotivo sin duda alguna la última batalla del vampiro canadiense en Ecatepec acompañado por Psycho Clown por Octagon Junior vamos a escuchar al vampiro quiere hablar tiene algo que decirle al público que lo ha apoyado por más de 30 años que tiene de carrera como luchador profesional vamos a escuchar a este gladiador una verdadera leyenda de los poliglateros a nivel nacional e internacional este es el vampiro canadiense vamos a escucharlo muy buenas noches muy buenas noches que te voy a decir después de 5 décadas 5 décadas de la lucha libre honestamente el reforzo de mi corazón el profesor mexicano que nace en Canarias México es mi hogar ustedes son mis hermanos mis hermanas mi familia yo me acuerdo cuando salgo era más pequeño que crecimos todo el día crecí con ustedes muchos de ustedes saben que estoy en el centro de televisión tengo mi podcast tengo el programa de barrio pero lo que quiero es el lucha libre la gente de Kevin Blake es el lucha libre es mi hijo es mi hijo que no soy el niño que no traslado a mi familia para estar con mis amigos y para estar con ustedes y que soy el lugar pero lo que quiero está tan lleno de amor gracias a ustedes entonces el lugar de decir adiós quiero ver siempre bienvenido a la primera de un día de la siguiente etapa de mi vida gracias a ustedes ahí están las palabras del vampiro canadiense que hoy dice adiós a EKTP un lugar un municipio del Estado de México donde ha tenido una gran historia este vampiro canadiense de esta manera estamos concluyendo con esta función verdaderamente especial que tuvo el talento de grandes grandes figuras de lucha libre triple A y de jóvenes valores que hoy engalanaron esta función en el pues en este recinto que vaya que registró una gran entrada muchísimas gracias a todos los que han hecho posible esta transmisión Adrián Mendoza Jorge Libán Guillermo Soriano en fin todos muchísimas gracias nos vemos la próxima Bambiro pues es una realidad ya te estás despidiendo poco a poco como tú querías hoy tocó Ecatepec como te deja la lucha la gente y los momentos que viviste hoy en el ring fue sorprendente porque hubo varias generaciones yo me estaba fijando en la gente yo estoy disfrutando eso como una fiesta y mis compañeros yo entiendo estamos luchando duro pero estoy un poco distraído disfrutando eso la verdad me sorprendió no esperaba tanta recepción hoy yo estoy tan lleno de gratitud la verdad hablando de generaciones bueno hoy Tejano Psycho Octagon pero al final suben los hijos de Psycho el hijo de Octagon tú lo has dicho no dar paso a las nuevas generaciones pero eso eso qué sentimiento te provoca que estoy grande mira yo yo conocí Psycho cuando estaba en pañales así de bebé 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 y ahora está con sus hijos la lucha libre es 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 mi vida yo pasé activo como 39 años en eso y yo no sé hacer otra cosa estoy buscando mi camino estoy encontrando hermosas cosas pero la verdad me duele duele que yo voy a dejar eso no sé qué voy a hacer estás produciendo tienes tu podcast y lo dijiste arriba el cuadrilátero es quizá bienvenidos a lo que sigue de mi vida qué te esperas vampiro qué se espera la persona que le ha dado vida al vampiro del día a día a partir de ahora pues yo tengo tres negocios tres proyectos muy grandes que vienen y es uno uno es tan fuerte que si va a cambiar la vida de mucha gente en México no solamente porque no soy yo es el sistema que estoy llevando a México y la gente que está entrando al país con una inversión con diferentes tipos de medicinas por las enfermedades que existen obesidad cáncer diabetes incluso Alzheimer y diferentes traumas en el corazón mi mujer mi pareja ella es una doctora muy avanzada en diferentes medicinas y en los últimos dos años con mi relación con ella y conociendo su gente y su mundo México es un mercado virgen y ya les dije que faltamos tanto apoyo en México entonces mi gran proyecto después de esto ese es uno de ellos ¿no? entonces usando la plataforma de lucha libre no hay nada de tristeza aquí es ok me apoyaste por mis acciones déjame responder diciéndote gracias y únete a mi causa para ayudar a la gente en México entonces yo estoy en la mejor etapa de mi vida gracias Vampire gracias a ti ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!